¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo se la están pasando? Pues yo aquí solito en mi casa Y pues disfrutando pues De mi estancia Se podría decir Y aprovechando quisiera comentarles algo que me pasó Hace no muy poco Subí un video Que se viralizó bastante Y de hecho Tuvo muchos likes Views y todo eso Hay una persona que sustrajo Mi contenido De hecho lo subió todo Totalmente Y de hecho no tuvo el cinismo Aunque sea de cambiar la miniatura Que también uso la misma miniatura Que yo puse Y pues lo pasé de alto Pues hasta hoy Que ya puedo monetizar mi canal Me chequeé algo Que parece Pues algo curioso Que podría ser o no Ustedes verán amigos Así que comenten Y sugiéranme Y pues vamos a la laptop Para que chequen Así que vamos Bueno amigos Pues aquí vamos a proceder A ir al video Más que nada Mientras les voy platicando Pues este video fue Se hizo viral Fue un tema polémico Que fue hace unos días Sobre Si ustedes más que recuerdan Fue el video Del gatito Que pues Lastimosamente Torturaron hasta su muerte Lo siento mucho Fue un video Que se viralizó hasta ahora Que supuestamente Ya había estado en las redes Desde hace más de Tres años atrás Y pues que estas personas Pues estos monstruos Pues Pues atacaron Al pobre gatito Lo torturaron Y yo solamente Hice una crítica Sobre el video Nunca pensé Que se iba a viralizar Y pues tuvo Muchas vistas Muchos views Y todo eso No amigos Aquí está el video Miren Aquí está Es el del gatito Fue un video Que ya hice hace un par de días Y Ahí está Bueno Esta cosa está Tacto Como Parece que Está muy Ahí está Bueno El caso es que Que este video Pues lo subí Y todo Y pues tuvo Los views Que Pues Bastantes Que de hecho Me ayudaron Para llegar A los mil Suscriptores Que tengo ahora Y bueno El caso es que Una persona Pues Me agarró Este contenido Y lo puse En su canal Exactamente igual Amigos Con mi voz Y todo Pues O sea Un video Mío En otro canal Pues Y además Otra cosa Este canal Este video Me lo Me lo cancelaron Youtube Lo tuve que apelar Para que me lo Volvieran A poner Y pues El otro video Que tiene El otro amigo Pues ahí Seguía Y pues Generando vistas Y todo Pues Créditos De mi parte Ahora que Puedo monetizar El canal Vamos a ir A ver El canal De este cuate Para que Ustedes Lo chequen Aquí está Vamos a poner Chicas Matan Gatitos Y exactamente Este es mi video Este es el primer lugar De hecho Abajo No hay mucho De cuadro A ver Ayúdame Mira esta cosa Está muy Está muy Táctil Ahí está Ahí está A ver O pues Ahí está amigos Es el tercer video Es este De hecho Es mi video Y pues Mi Mi misma voz ¿No? Él Ahí está Mi canal Es mi mismo Es mi video Amigos Mi voz Y todo Y pues En el canal Otra persona ¿No? Esta persona Se llama Cevizac Top Y más Ahí mando Saludos A este compa No manches Güey Te pasaste Pues ya tiene Ahí sus Sus views Ya tiene Como Siete mil Sesenta y ocho Views Y ya subió A doscientos Veintiuno Veintiocho Suscriptores Creo que Tenía Cuando cheque Esto Tenía Como Doscientos Suscriptores Pues Más o menos Avanzados ¿No? De hecho A mí Ese me hace Como bien Mamón He visto Que Yo subí El video Este del Gatito ¿No? Pero solamente Subí un video Hay personas Que se aprovecharon De que Estaba Haciendo Mucho Mucha fama Pues todo Este tema ¿No? Del Del video Y pues de la Muchacha Que torturando El gatito Que solamente No subieron Un video Subieron dos O tres Explicando Y todo eso ¿No? Hay personas Por ahí Youtuber Que tienen Como Más de Treinta mil Veintiséis Mil Que sigo Por ahí Que pues Se aprovecharon ¿No? No se aprovecharon Sino pues Que le dieron Más Exprimieron Más este tema ¿No? Sacando como Tres videos Pero pues Yo no quise Hacer eso Porque ya Solamente Fue una La primera El primer video Solamente Fue un comentario Una Una Sub Un ¿Cómo Les diré? Como Una opinión Mía ¿No? Sobre el caso Y pues se Viralizó Y todo ¿No? Y Hay otras Personas Que también Tuvieron Las mismas Vistas Más o Menos Aproximadamente Las mías Y pues Siguieron Siguieron Sacando Más videos Sobre este Tema ¿No? Que por ahí Chequé Que cada vez Eran menos Views Que tenían Pero pues Ellos Por sacar Exprimir Más Al Ganso Literal Pues Se aprovecharon ¿No? Y pues Eso se me hace Medio Culeis ¿No? Este Güey También se aprovechó De eso Del mismo Porque chequé Sus videos Y también Como vio Que el mío Tenía Algo De fama También Empezó A sacar No nada Más El mío También Parece Que pirateó Otros Otros Videos De otros Canales Amigos Y Pero con El mío Fue Con el Que empezó Y ya Le gustó Al compa Es más No mames Tiene Tiene El mismo Video Dos Dos miniaturas Del mismo Video No No entiendo El caso Es que Este compa Siguió Con el Mame Del gatito Aprovechándose ¿No? Aunque Como vieron Ya no tuvo Tanto éxito Ya Unas pinches Ocho Tres Ocho Vistas 185 185 De hecho El mío Fue El que Tuvo Más Vistas Fue El que Tuvo 7068 Vistas Bueno Pues Este fue Este Wey Fue El que Se Aprovechó De Este Pedo Y de De hecho Este video Yo lo había visto En otro Canal No es De él Absolutamente No es De él Y pues Vamos a Proceder A A ir A monetizar Mi canal Digo Aquí Para que Vean Algo Que Les Quiero Enseñar Vamos a Ver Donde Estás Vamos a Ver Amigos Ahorita Les voy Enseñar Vamos a A Checar Este Punto Y Vamos A Ver Vamos Aquí Amigos Vamos A Checar Este Donde Dice Donde Dice Monetización Derechos De autor Amigos Vamos Aquí Al Derechos De autor Aquí Amigos Aquí Como ven Claramente Aquí Están Los Videos Que Se Canales Que Han Tomado Pues Contenido Mío No Y Aquí Yo Tengo La Manera De Poder Reclamarles Poder Quitarle Su Video O Pues Que Opción Aquí Me dan Las Opciones Amigos Que Puedo Hacer Contra Estas Personas Mira Aquí Está El Otros Otros Colegas Que Han Tomado Parte En Video Como Este Wey Llamado Raúl Rodriguez De Fusion Ever Que Le mando Muchos Saludos Ya te Creas Este Compa Es Un Camarada Mío Pues Que Toma Contenido Mío Para Promocionarme Y Le mando Saludos A Mi Amigo Que Tiene Su Programa Para Que Lo Sigan Amigos Pero Pues Este Canallón No Se Salva De Esto Vamos A ver Aquí Están Las Opciones Que Me Permite Dar Aquí Está Se Puedo Archivar El Video Solicitar Eliminación O Comunicarme Con El Canal Amigos Ustedes Que Creen Que Sea La Mejor Sugerencia Para Proceder En Este Caso Ahorita Lo Voy Dejar Así No Amigos Solamente Quisiera Saber Su Opinión De Ustedes Sus Comentarios Y Pues El Que Tenga Más Más Votos Es Lo Que Voy Hacer No Amigos Así Sin Más Que Decir Amigos Nos Despedimos Hasta La Próxima Y Espero Que Les Haya Gustado El Video Siganme En Mi Canal Y El De Mis Colegas Que Están En Para Que Se Animen A Suscribirse Y Pues Sin Más Que Decir Amigos Nos Vemos Hasta La Próxima Y Cuídense Mucho Amigos Ahí Nos Vemos Hasta Hasta Luego Adiós